Muchas gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, una previa. Ha hablado usted de políticas fiscales responsables y le gusta además decir que este es un país serio, un país serio paga sus facturas. Esta factura se la enseñé hace seis años y es una factura que aún no ha pagado el Partido Popular que usted preside. 568.000 euros de ese congreso en el que usted fue nombrado presidente del Partido Popular en Feria Valencia. Ocho años sin pagar esta factura. Los autónomos, las empresas, los ciudadanos pagan sus facturas y el cambio del Partido Popular no lo paga. No sé si será muy serio esto de no pagar facturas. Por cierto, sería curioso saber cómo cobró el señor Correa, que fue el que organizó el congreso en el que usted fue presidente. Segundo lugar, ha hablado usted de la importancia del comercio y yo como valenciano tengo varias preocupaciones. La primera se ha citado anteriormente por el señor Oms, es el corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo por donde pasa realmente ocupa el 51% de las exportaciones de bienes y el 63% del tráfico portuario. Y está como está. Ayer se lo recordaron 550 empresarios de Murcia, de Valencia, de Andalucía y de Cataluña. Por tanto, en fin, algo tendrá que hacer con el corredor. Nos preocupa que el Tratado de Canadá las denominaciones de origen. Hay muchos valencianos preocupados con las denominaciones de origen. ¿Qué implicará el Brexit para los valencianos? Y luego se habla también en las conclusiones de prácticas comerciales desleales. Los agricultores valencianos, en fin, los agricultores de toda la cuenca mediterránea, están muy preocupados por esas prácticas comerciales desleales que en muchos casos afectan a la agricultura mediterránea. Y, sin embargo, hoy usted ha hablado de una Unión Europea que es una historia de éxito, de que es una Unión que soluciona los problemas y de que hace falta más integración. Y, sin embargo, hoy todos estamos pendientes de Holanda. Hoy todos los noticiarios abrirán con Holanda. ¿Qué pasa en Holanda, un país que fue de los fundadores de la Unión Europea? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué ha pasado en el Reino Unido con el Brexit? ¿Qué pasa en Polonia, en Hungría? ¿Qué está pasando en España y por qué cada vez más gente pone en cuestión la idea de Europa, cuestiona la pertenencia a Europa? ¿Quiere abandonar Europa? ¿Qué se ha hecho mal en Europa? ¿Qué falla en Europa a pesar de lo que usted dice o las conclusiones que dicen que el crecimiento económico ha vuelto ya a los 28 Estados miembros y las perspectivas son alentadoras? La respuesta está en el informe de la OCDE y ese informe que hace para España. Hay crecimiento, pero es desigual, no es inclusivo, no genera más bienestar. El paro baja, pero el de larga duración es tan alto que genera desafección y alienación social. Falta empleo-calidad, más horas de trabajo e ingresos adecuados, sobre todo para los más jóvenes. Los niveles de pobreza son elevados. 23% en niños, 10 puntos más que la media de los países avanzados. Y las ayudas son escasas y de baja cuantía. Y, además, todo eso no ha servido ni para bajar la deuda pública ni para cubrir los objetivos de déficit. Algo tendrá que cambiar en esta Europa, señor Rajoy, porque la sensación que tenemos es que esta Europa es un cangrejo. Es un cangrejo torpe, miedoso, egoísta, que camina hacia atrás cada vez a más velocidad. Algo tendrá que cambiar en esta Europa, señor Rajoy, cuando hace un año que se firmó aquel convenio infame con Turquía, que ha significado que los inmigrantes estén siendo externalizados. Estamos mirando hacia otra parte. Y, además, su Gobierno no nos deja a las comunidades autónomas que cumplamos con aquello que usted se comprometió a hacer. Recuerde, España se comprometió a albergar 17.000 refugiados. Solo hemos acogido 898. ¿De verdad piensa que es humanitario esto? ¿De verdad piensa que esto forma parte de esos valores cristianos que su partido dice defender? Ya me gustaría a mí ver al segundo flamante, recién elegido señor Cañizares, defendiendo a estos inmigrantes y no esas cruzadas contra la gente que tiene una opción sexual diferente. Acabo, señora presidenta. El Gobierno del Botánico ha puesto a disposición 1.139 plazas para acoger a esas personas refugiadas allí en territorio valenciano. Sin embargo, el PP valenciano las ha criticado y ustedes no lo permiten. Algo falla en esta Europa. Esta no es la Europa que soñamos, señor Rajoy. No soñamos con congrejos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.